Hablaremos esta noche de talismanes. Atención, ¿eh? Talismanes para hacerse invulnerable. Tenemos aquí algunos datos. Atención, amigos. Por si alguno quiere hacerse invulnerable, alguno de nosotros... Me gustaría tener un talismán. Claro, a quién no le gusta. Cuenta, por ahí, que las tropas cristianas en épocas de las cruzadas eran palpadas, eran revisadas para saber si los soldados llevaban escondidos talismanes que no tuvieran que ver con la ayuda natural que debía brindarles Dios. Entonces, bueno, cada tanto agarraban a uno y dicen, a ver, póngase ahí que lo vamos a revisar a ver si lleva algún talismán. Y se suponía que si un tipo tenía un talismán de los muchos que se repartían por ahí, era porque no tenía confianza ni en sus fuerzas ni en Dios, que era el único que los podía proteger. Así que, antes de entrar en batalla, los revisaban para ver quién andaba con un talismán abajo del poncho. y aquel a quien le encontraba en un talismán era considerado un cobarde, era acusado de cobardía en forma pública. Vamos a contar una historia breve. En la localidad de Nancy vivía, a mediados del siglo XVI, un hombre llamado Honorius Offe. Vendía toda clase de amuletos que daban a quien los portaba el poder de eludir cualquier estocada, cualquier golpe, o al menos eso es lo que decía el vendedor Honorius. Honorius era un mercader de telas que ocultaba entre sus sedas, sus terciopelos, sus villelas, estos amuletos, y también tenía elixires para que cualquier herida se sanara con la mayor prontitud. Cuentan que la tienda de Offe era visitada por mujeres virtuosas, guerreros, herejes perseguidos, criminales precavidos, en fin. Los productos que vendía Honorius eran de una ineficacia completa. No servían para nada. Ahora bien, este vendedor de elixir creyó que la comprobación de esta ineficiencia iba a ser imposible. Los que iban a la guerra y volvían victoriosos, desde luego, creerían fervientemente en los productos de Offe. y los que quedaban mal heridos o se morían no iban a tener la posibilidad de quejarse. Desde luego, bueno, pero vino a suceder algo que Offe no había esperado. Porque no fue ni un criminal, ni un hereje, ni un guerrero el que se acercó para pedirle ayuda una tarde. Resulta ser que, enterado por habladurías de pueblo, el rey Fernando I, que fue el sucesor en Alemania de Carlos V, Carlos I de España, el rey Fernando estaba por operarse del estómago y estaba aterrorizado naturalmente porque en aquella época, en el siglo XVI, operarse del estómago daba más miedo que ahora, así que calcule. Entonces, Fernando pidió a Honorius Offe un licor para no percibir los dolores de una operación que en aquel entonces era tremenda. Honorius no tuvo otra alternativa que entregarle uno de sus elixires que, desde luego, no dio el menor resultado. Fernando I, que padeció todos los errores y los horrores de la operación, cuando pudo hacerlo, cuando tuvo voluntad para hacer algo, mandó a apresar a Offe y lo mandó al potro, lo mandó a darle tormento. Incluso, le ofreció a Offe, antes de atormentarlo, sus propios productos para evitar los dolores del tormento. Y él ni siquiera los aceptó. Así que, los padecimientos fueron los correspondientes y tras ellos murió. Era el año 1562. Avancemos algunos años y vayamos a Irán. A mediados del siglo XIX apareció allí una secta, una fe, podríamos decir, conocida como el babismo. Desde luego, era considerada herética por el rito oficial. el fundador fue Mirza Ali Muhammad, a quien sus seguidores llamaron el bab, es decir, la puerta. Recuérdese el estrecho de bab el manden, el manden, que es la puerta del manden. Además, está muy bien, sí. Tenemos hoy muchas autoridades en eso. Que es el estrecho que está al cabo de la península arábiga. ¿Eh? En el cuerno de África. En el cuerno de Somalía y del otro lado la península arábiga. Mirza, este hombre, decía que él encarnaba la puerta entre el aquí y el más allá. Dice, qué curioso. Viene un tipo, se presentaba y dice, permiso, soy la puerta. Viajó a la Meca y anunció la inminente llegada de un ser de luz, una encarnación divina. El bab era el mensajero, una especie de profeta del futuro imán, al-Masdí, el Mesías, el Mesías escondido cuyo advenimiento esperaban los chiítas. Bueno, allá de Persia no le gustó nada ese presagio, porque calculó que el señalamiento de un Mesías venidero podía causarle perturbaciones. Y entonces se pensó a perseguirlo. El bab fue acusado de herejía y detenido por la cana. Sin mostrar ningún temor, Mirza, alimu amad, es decir, el bab, le dijo a sus seguidores, incluso a sus carceleros, que era invulnerable, pura piedra divina y coraza impenetrable del Mujadí venidero. Y eso, eso le dijo a los carceleros, ¿no? Muy fresco. Miren, etcétera. Y ya entonces decretó la ejecución de Mirza que tuvo lugar el 9 de julio de 1850 en Tabriz. Y sucedió un milagro, sucedió un milagro que no cambió la historia porque para cambiarla hubieran sido necesarios dos. Un par de soldados se encargaron de ejecutar sentencia. Los soldados ataron al bab, al profeta, junto con uno de sus jóvenes discípulos, cara a cara los ataron, ahí nomás, y abrieron fuego. El bab no resultó ni siquiera herido y el discípulo tampoco. Los soldados que habían efectuado de los disparos retrocedieron espantados y convertidos inmediatamente al babismo. El bab rezaba jactancioso, como diciendo visto, no les he dicho acaso que soy invulnerable, pura piedra impenetrable del Mujadid venidero. Antes de que los súbditos de Persia se enteraran de aquel prodigio y se convirtieran masivamente, el funcionario encargado de la ejecución que era un escéptico, de esos que ustedes no lo convencen ni a patadas, revisó el estado de las armas con que habían sido efectuados los disparos y con toda malicia vio cómo son los escépticos, los que no creen. Comprobó que los cañones estaban vencidos y que los disparos habían ido a parar a cualquier parte. El bab, ante esta declaración que hizo en voz alta el funcionario escéptico, gritó que los cañones habían sido vencidos por la divinidad. Lo que siguió fue el terror. Se reunió un regimiento de 30 soldados que se instaló a dos pasos de los herejes. El hombre que ordenó los disparos le sugirió al bab que rogara que se perjudicaran 30 fusiles al mismo tiempo. El bab respondió que un solo milagro ya había sido suficiente para solidificar la creencia. Muy bien, tenía razón, pero no hubo otro milagro. Ya con las primeras balas alcanzó. En realidad el babismo se sostuvo porque creyeron que un milagro bastaba para comprobar nada menos que la posibilidad del milagro. Parece que un tal Hussein Ali Nuri era aquel cuya venida había sido anunciada por el bab. y adoptó entonces el nombre de Baja Alá el esplendor de Dios. Otro día contaremos lo que sucedió con él que fue de algún modo el sucesor. Pero ahora estamos solamente con invulnerables y sus talismanes. Hemos hablado además de este tipo. La última historia es China. Zhao Wang fue el cuarto emperador de la antigua dinastía Zhou en China, una dinastía anterior a Cristo bastante de las primeras. Vivió entre el año 1052 y el 1002 antes de Cristo y un mago de la corte le dijo a Zhao Wang cuando era un niño que gracias a su magia había conseguido volverlo invulnerable. Le dijo niño eres gracias a mí invulnerable. Le dijo por favor. Zhao Wang vivió contento creyendo que era invulnerable hasta un día durante un paseo por los campos en que se clavó una espina en el pie y le dolió y le salió sangre. Y entonces Zhao Wang vivió triste el resto de sus años. ¿Por qué? Y bueno, vivió triste porque se supo engañado y se supo vulnerable y se supo mortal. Es una bella historia. Una hermosa historia. Me gustó muchísimo porque todos hemos vivido durante un tiempo como Zhao Wang creyendo la infancia ¿no? Sí. La primera infancia cuando uno cree que nadie se muere que nadie pierde nada hasta que podemos hacerlo. Igual. ¿A quién dedicar este catálogo de supuestas invulnerabilidades? Zhao Wang me gustó mucho el programa Invulnerables de la televisión Vulnerables. Ah, es Vulnerables. Qué lástima. Me hubiera gustado mucho más Invulnerables. Sí. Era aburrido Invulnerables. Bueno. Y este ¿a quién más quiere dedicar a todos los que me conocen? Bueno, está bien. El caso es que hemos ido al discotecario y le hemos explicado la primera de las historias. Donde yo estaba pensando que el el artista invulnerable o el músico invulnerable no sé qué calidad de música puede hacer. Tiene razón. Porque es una música muy triunfal muy que está todo bien. La persona invulnerable no sé qué clase de arte puede hacer. Porque el arte como usted ha dicho maravillosamente bien es hijo de la vulnerabilidad. Una raza de invulnerables no haría poesía. La poesía ¿de qué habla? De lo que nos puede pasar de lo que podemos perder de lo frágiles que somos. Podrá ser poesía triunfal. Sí, claro. Estoy contento, feliz. Filios militares. Vamos para adelante. Seguimos ganando. Tal de haceros triunfales. Bueno, qué sé yo, eso no es la poesía. Y eso fue lo que nos dijo también el discotecario que lo habían cambiado. ¿El mío? Sí, si, hicieron un discotecario vulnerable. Igual, lo echaron, mañana no viene. Me dijo, mire, a mí nunca me cayó simpático el Superman. Claro. Porque el verdadero valor solamente aparece cuando uno es, usaré otra vez la palabra, vulnerable o es frágil. El valor reside en oponer a las circunstancias toda nuestra fragilidad. En cambio, el tipo que se sabe indestructible y que opera en virtud de esa condición y que enfrenta enemigos y los derrota, ese no es valiente. No es valiente. Pero es la idea que tienen algunos pueblos de lo que es admirable y lo que no lo es. De manera, entonces, siguió diciéndome el discotecario que lo que en otras tierras se llama el hombre de acero, se llama valor y se llama potencia y fuerza, aquí se llama cobardía. Y cobardía es el tango que vamos a escuchar ahora, un tango que es de charlo y que canta Gardel.